El equipo de CERTV Noticias sigue en directo desde el Ministerio de Educación y como habíamos adelantado, vamos a conversar con Carlos Martínez, él es el Subdirector Nacional de Informática, quien nos va a dar detalles al respecto sobre el reforzamiento del Plan Educativo Solitario 2021. Bienvenido a las pantallas CERTV, señor. ¿En qué consiste este reforzamiento? Buenos días. Sí, el reforzamiento consiste en la adjudicación de un paquete de datos adicional al Plan Educativo Solidario. Son los mismos beneficios que tenían el año pasado, plataformas como STER y Microsoft 365 de manera gratuita, pero adicionalmente hemos incluido un paquete de datos entre 7 y 10 gigas, depende del operador, en el cual estudiantes y ahora también los docentes van a poder hacer uso de esos datos para poder hacer sus investigaciones y completar aquellas tareas que necesitan hacer una investigación en Internet. Hemos también colocado adicional lo que es el recurso de redes sociales como WhatsApp para que el docente y estudiante se mantenga siempre conectado. El año pasado, el año 2020, más del 50% de los estudiantes y los docentes utilizaron este beneficio, ¿no? Sí, es correcto. Recordemos que nosotros tuvimos un grupo considerable de estudiantes conectados a plataformas virtuales. Dentro de la modalidad de distancia era uno de los recursos que teníamos a disposición de los estudiantes y docentes. Y dentro de esta modalidad, para el Plan Educativo Solidario, tuvimos más de 47.000 aplicaciones. Fueron estudiantes que gozaron de una conexión sin consumo de datos a través de la plataforma Microsoft 365 y la plataforma externa. Hay que también mencionar, señor Martínez, que los estudiantes que fueron inscritos el año pasado, automáticamente se le activa el programa para este año 2021. Sí, esto es correcto. Los estudiantes que ya tenían el Plan Educativo Solidario lo han tenido desde la primera vez que aplicaron. Este primer plan educativo va hasta el 30 de junio. Lo que hemos hecho ahora, y empezó el día 15, a partir del día de ayer, es el fortalecimiento a este Plan Educativo Solidario. Por lo cual, una vez cumplida la fecha de inicio, que fue este 15, automáticamente estos estudiantes, que en ese momento eran estudiantes que ya tenían el plan, van a empezar a activarse la funcionalidad del paquete de datos y esto en 48 horas ya debe estar disponible en su dispositivo. Precisamente vamos a mostrarle a los televidentes, licenciado Martínez, sobre cómo ellos pueden aplicar, los estudiantes o los padres de familia, para que estén claros cómo deben acceder a este beneficio que le brinda el Ministerio de Educación. Correcto. Lo primero que tenemos que hacer para aplicar el Plan Educativo Solidario es dirigirnos al sitio panamadigital.gov.pa. En este sitio vamos a tener que hacer un registro. Las personas que ya están registradas, recordemos que este sitio lo hemos estado utilizando el Estado para ciertos beneficios y ciertas cosas que se le están dando a los ciudadanos. Vamos a hacer primero una inscripción. Vamos a ingresar. Si ya tenemos nuestro correo electrónico o cédula y contraseña, pasamos directamente al sitio. Si no, vamos a hacer un registro. Y aquí vamos a tener dos opciones. La opción de cédula. Esta información va a revisarse con Tribunal Electoral o pasaporte, si es un extranjero, porque los estudiantes extranjeros también pueden aplicar al plan. Vamos a colocar el número de cédula. Ok, aquí es muy importante. Nos vamos a dar cuenta que hay una parte de registro, o sea que lo que estamos buscando aquí es darle seguridad al ciudadano que está haciendo esta validación y vamos a contestar algunas de las preguntas que están aquí. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Y una vez que nosotros contestamos estas preguntas, que son personales, vamos a encontrarnos ya con la información completa. Terminamos de hacer o de colocar la información que hace falta. Ese dato es importante, ese es el número de teléfono donde van a recibir las clases para aclarar a los muchachos porque el beneficio se utiliza a través de la plataforma WhatsApp, ¿no? Correcto, mira, muy buena tu pregunta. Esta es apenas la inscripción del padre de familia o del acudiente que va a solicitar el plan. La información que vamos a colocar aquí no es el número de celular donde se va a activar el plan. Es una información para que nos podamos comunicar con el padre de familia si tiene algún problema. Así que aquí lo que vamos a colocar es el número personal o un número donde se le pueda contactar al padre de familia. Vamos a colocar un correo electrónico. Este correo electrónico es importante porque le vamos a pasar notificaciones a través de ese correo. Un pin, esto también ya lo podemos dejar una vez listo, también sirve para poder hacer más rápida las solicitudes a través de Panamá Digital. Es un pin genérico, ¿verdad? Hay que importante no olvidarlo de cuatro dígitos. Y vamos a ingresar una contraseña. Es importante que revisemos en el signo de interrogación ese tipo de contraseña que nos está pidiendo. En este caso son ocho caracteres, mayúsculas y minúsculas y un número. Ahí estamos esperando entonces. Sí, vamos a, exacto, vamos aquí a seleccionar el país. Y vamos de nuevo acá. Todos los datos tienes que repetirlos nuevamente a medida que la plataforma se los vaya pidiendo. Sí, en este caso, correcto, en este caso lo que pasó fue que faltó seleccionar el país. Y ya tenemos entonces listo el registro. Este es el primer paso. Recordemos que aquí lo que hemos hecho es un registro a la plataforma. Ya podemos iniciar sesión. En la parte de abajo vamos a iniciar sesión. Colocamos el número de cédula. Y ahora vamos a iniciar sesión en la plataforma. Este mismo proceso, licenciado Martínez, se puede hacer. Los estudiantes pueden también acceder a internet gratuito a través de su computadora. O solo es por celular también para agarrarle este punto a los padres de familia. No, los estudiantes pueden acceder a través de los dispositivos móviles que utilizan un SIM de celular. A través de estos dispositivos ellos pueden hacer uso del plan educativo solidario. Bueno, aquí el paso que nos queda pendiente es terminar de hacer la notificación de la inscripción. Una vez que nos llega el correo de la página de Panamá Digital, ¿verdad? Aquí tenemos un correo. Donde está confirmando. Exacto. Un correo que nos está llegando al correo electrónico que utilizamos para inscribirnos. Y vamos a darle clic ahí. De manera que podamos confirmar. Gracias por confirmar su registro. Ya podemos entonces hacer el inicio de sesión en la página. Vamos nuevamente a intentarlo. Recordemos que esta es solamente la inscripción a Panamá Digital. Ok. Para llevar a ustedes el registro o también la plataforma, llevar el registro del estudiante que va a estar entonces beneficiándose con Internet gratuito, ¿no? Es correcto. Vamos a ir nuevamente aquí. Ok. Ya hemos utilizado el correo electrónico y la contraseña que generamos. Y ya tenemos la entrada al sitio de Panamá Digital. Una vez que estamos aquí, vamos a poder buscar los trámites en línea. Y dentro de los trámites en línea, ¿verdad? Vamos de nuevo, vamos aquí a trámites en línea. Y dentro de los trámites en línea, aparece registro del plan educativo solidario. Ok. Estimado usuario, ingresa a Panamá Digital para iniciar el trámite del plan educativo solidario. Le damos a acceder y vamos a pasar a un formulario. Bueno, falta terminar una validación. Bueno, aquí nos va siguiendo el sitio y nos va dedicando que falta una validación para poder continuar. Ok, nos faltaría juntar entonces los datos personales. Y vamos nuevamente, ahora toca juntar una imagen. Todo automáticamente se va realizando en la página del portal. Sí, correcto. La información que va saliendo es cuestión de ir poco a poco dando respuesta a lo que le va solicitando. Por ejemplo, aquí colocamos una dirección también. Esta es solamente la parte del registro. Ok, le vamos a actualizar. Y estamos listos. Vamos otra vez nuevamente a trámites en línea. Registro del plan educativo solidario. Y ahora sí nos va a cargar el formulario. Entonces, es muy importante que terminen de completar su registro. Y poco a poco el sitio le va pidiendo información. Y no es solamente los trámites del plan educativo solidario. Una vez que están en Panamá Digital, también pueden revisar los otros tipos de formularios o solicitudes que le ofrece el sitio. Aquí ya estamos en el registro del plan educativo solidario. La pantalla le indica el número de cédula de la persona, del padre, de familia o del acudiente que está haciendo el registro. Y vamos a seguir aquí. ¿Deseo registrar un estudiante en el plan educativo solidario o soy un docente y deseo el beneficio del plan educativo solidario? Recordemos que ahora los docentes también tienen el beneficio. En este caso, la opción es registrar un estudiante en el plan educativo. Me aparece la información del acudiente. La corroboro. Y ahora vamos a colocar los datos del estudiante. ¿Ok? Es muy importante que coloquemos los datos correctos del estudiante. Nos está pidiendo primero el nombre. Luego el apellido. Y en la parte de cédula vamos a hacer una verificación contra el sistema de matrícula del Ministerio de Educación. Por lo cual el estudiante tiene que estar debidamente matriculado en el sistema oficial de matrícula. ¿Ok? Ahora sí, tenemos el campo. Ya verificamos que la cédula está bien. Tenemos el campo que es el número celular de donde se va a asignar el beneficio. Esto es muy importante. A veces nos encontramos que colocamos números fijos o otros números celulares. Es importante que aquí ya tengamos listo el número a donde se va a asignar el plan educativo solidario. Donde el estudiante va a recibir entonces el beneficio. Es correcto. Va a dar sus clases y a conectarse. Así mismo. Este es el número donde el estudiante va a utilizar su iPad o su tablet o su dispositivo Android o su celular. Donde se le va a estar asignando el plan de datos y se va a renovar de manera automática cada mes. Confirmamos el número de celular. Y vamos a colocar aquí el operador. Son las cuatro telefónicas. En este caso el operador es Cable & Wireless. Y hacemos una confirmación de culminación de trámite. Aceptamos. Y tenemos el código de seguimiento que es 51139. Es importante que anotemos este número para cualquier reporte que tengamos. Y le vamos a dar el botón enviar. Se están procesando los datos. En este momento lo que está pasando es que la información se está verificando. Y una vez que se termina ya se han publicado los datos. Le damos a aceptar. Y de esta manera ya queda el plan educativo solidario solicitado. ¿Qué va a pasar? En 48 horas a partir de este registro va a llegarle un SMS al número celular donde se va a asignar el plan indicando que ya puede gozar de los beneficios. Un proceso bastante rápido, fácil. Con datos que el padre de familia o cualquier estudiante pueda también realizar este proceso. ¿No, licenciado? Sí, es correcto. Hemos trabajado fuerte para que esta información se mantenga de la forma más sencilla posible. Si ustedes se dieron cuenta en el registro en la página son informaciones propias del acudiento, del padre de familia, por lo cual se da esa tranquilidad al padre de familia de que está haciendo un registro que está protegido y que es seguro. Y una vez que ya entramos al formulario para solicitar el plan, también hacemos una validación del número de cédula del niño verificando que efectivamente esté matriculado en el sistema de matrícula del Ministerio de Educación. Esto es muy importante que los padres de familia lo comprendan porque si llegan a tener un mensaje de error o un mensaje que le advierte que el niño no está matriculado es porque posiblemente todavía no se ha terminado de hacer el registro en el centro educativo y tiene entonces que dirigirse al centro educativo para que puedan terminar de matricular al niño. Finalmente, entonces, ese es un punto muy importante. El estudiante debe estar matriculado para el sector oficial. El beneficio es para los estudiantes de escuelas públicas para que la población esté más clara, licenciado, ¿no? Sí, correcto. Beneficio estudiantes del sector oficial y docentes del sector oficial. La base de datos tiene ya cerca de 724 mil estudiantes que están ya en la base de datos del plan educativo solidario y, claro, necesitan el dispositivo, necesitan la tarjeta de celular o el SIM, pero ya pueden empezar a hacer esa solicitud del plan educativo. Tan como lo ha mencionado el licenciado Carlos Martínez, usted puede ya iniciar a hacer entonces esa solicitud para ser beneficiado de este plan educativo solidario, donde le va a dar a los estudiantes internet de manera gratuita para que pueda conectarse a las diferentes plataformas donde reciben sus clases virtuales. Este es el reporte que tenemos a esta hora, compañeros.